Música Desde las 6 de la tarde estamos acá en el cementerio con el tradicional actividad de Paseo de las Almas vamos a poder conocer más de 20 personajes notables, caracterizados, conocer su historia conocer por qué son importantes para la historia de Cochabamba y también conocer a través de visitas guiadas distintos elementos de nuestro conjunto patrimonial como los mausoleos y también vamos a tener una obra de teatro que se va a estar presentando cada cierto tiempo y bueno, la respuesta a la gente la verdad que es impresionante y fila para el ingreso están entrando con grupos de 30 personas y sobre todo gente joven para que pueda conocer nuestra historia podemos conocer por ejemplo historia de personajes históricos como distintos artistas Peter Travesí, la poetisa de la Zamudio, Ulises Hermosa y conocer por qué han sido importantes gente también más contemporánea que ha fallecido recién como Rimer Huachaya, Ray Satorreani quien le han dejado pues un aporte importante al Cochabamba y se han convertido justamente en baloartes es importante también que la gente conozca o reconozca nuestro cementerio todo este conjunto patrimonial que es el primero en Bolivia y el más grande también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!